Bienvenidos mis amigos a su segmento de tecnología marítima. Mi nombre es Héctor Polo y hoy vamos a estar hablando de dispositivos de monitoreo remoto. Específicamente esta baliza de monitoreo satelital Smart One Solar de Global Star. No te vayas, quédate conmigo y a la vuelta vamos a ver más detalles sobre esta tecnología, sobre la baliza, sobre el sistema de monitoreo y vamos a tener la experiencia de instalar una baliza de estas en un barco pesquero industrial. Nos vemos a la vuelta. Estimados, espero que se queden hasta el final del video donde vamos a estar viendo la instalación de la baliza Smart One Solar. Muy bien, esta baliza es un dispositivo de monitoreo remoto. Funciona de la siguiente manera. Se conecta con la constelación GPS. Recibe la posición. Esta posición entonces por medio de una constelación satelital, pero esta vez de comunicación, transmite los datos. Según la programación, conforme a la frecuencia que se le haya programado, envía datos como la posición de la embarcación. Ojo, se puede usar también para activos terrestres como tractores, camiones, contenedores, etc. Pero hoy le estamos dando una aplicación marítima. La posición del barco, su velocidad, su rumbo son transmitidos desde la baliza hasta las diferentes constelaciones satelitales que utiliza. Los datos aterrizan en tierra con estaciones donde la información se procesa y se puede visualizar entonces en las plataformas de monitoreo. Una página web o una aplicación donde entres con tu usuario y contraseña y puedes dar seguimiento a tu embarcación. Les voy a dejar aquí entonces en el video también un link para que puedan ver. Les voy a dejar. Pronto estaré grabando otro video donde les voy a explicar cómo funciona la plataforma de monitoreo remoto. Por el momento me interesa que podamos ver este dispositivo. Es completamente sellado. Trae una cinta adhesiva de doble contacto para ambos lados y además unos hoyos para que las puedas atornillar. La instalación es sumamente simple. Son cuatro tornillos solamente que deberás usar para la instalación. Y bueno, les comparto también de que en embarcaciones de placer muchas veces no se instalan tornillos. Solamente con la cinta adhesiva es suficiente. Es muy fuerte esta cinta adhesiva, este doble contacto. Por otra parte, lo único que se puede manipular en estas balizas es esta tapa con estos dos tornillos. Dentro se encuentran entonces pines con un puerto para que le puedas conectar cables, para que le instales un botón de pánico, sensores, por ejemplo, si quieres transmitir la apertura, cierre de puertas, sensores de combustible, otros sensores adicionales se pueden conectar por este puerto. Pero ella, la verdad es que yo recomiendo dejarla integral. Integral como está, una vez que nuestro personal la programa, queda completamente sellada, es resistente. Y P68, resistente a todo tipo de climas, de polvos, e incluso hasta de químicos. Lo puede soportar esta baliza. Está marinizada y muy resistente. Además, tiene su panel solar integrado. Lo que hace es que cuando instales este dispositivo, no tengas que conectarlo a ningún otro, ninguna otra fuente de poder. Por ejemplo, hacer un cableado estructurado para llevarlo hasta el panel en la embarcación, a las baterías de la embarcación, sino ella es autosuficiente. No requiere, es más, no se necesita, no se debe manipular por nadie de la tripulación. Es suficiente. Tomarla, instalarla, activarla, y entonces ya le puedes dar seguimiento remoto. En nuestro caso, podemos enviar los datos a las autoridades de pesca y a la autoridad marítima. Es compatible con ambos sistemas. Muy bien, esto es un breve brief acerca de este dispositivo de monitoreo remoto satelital. Se llama Smart One Solar de la empresa Global Star. Te lo recomiendo. Si tienes alguna pregunta adicional, déjamelo en los comentarios. No te olvides suscribirte al canal. Ahora vamos con mi compañero Iván de la Cruz para proceder con la instalación. No te olvides suscribirte al canal. Muy bien, mis amigos. Como pudimos ver, nuestro amigo Iván tomó todas las medidas de precaución de salud y seguridad ocupacional para proceder con la instalación de la baliza. Como lo pudieron ver, a pesar de que pueda parecer de que la embarcación no tenía un mástil tan alto, aún así, llevó su arnés, su casco, su bota, todo lo que se necesita para su seguridad personal. Pero ahora vamos a hacerle una pregunta a Iván. Vamos a que Iván mismo, como técnico marino, encargado de la instalación, contarnos, Iván, cuéntanos, ¿qué opinas? ¿Cuál ha sido tu experiencia en materia de las instalaciones de las balizas de Smart One Solar? Bueno, como en muchas ocasiones, ya hemos instalado estas balizas en otros lugares. Ha sido muy práctico, es práctica, la instalación de las balizas es práctica, no requiere de una base sólida o de una base especial. Digamos, donde tenga un lugar, la embarcación, plano, donde esté, mira el sol y donde el satélite pueda registrarla bien, funciona. En este caso, nuestra embarcación fue bastante práctico, donde encontramos una base ya realizada, pensaba no que era de metal, pero fue afortunadamente de madera, lo cual fue aún más fácil la instalación de las balizas. Y definitivamente, me causa mucha dicha instalar este equipo, porque sabemos, jefe, de que es mucha, mucha importancia para las embarcaciones pesqueras en el tema de seguimiento y monitoreo. Y espero que le guste este producto y el que lo pueda comprar se va a llevar un tremendo equipo de seguridad. Muy bien, Iván, quiero aprovechar para añadir, que mira, además de cumplir con la autoridad, porque las autoridades panameñas, en su esfuerzo de combatir contra la pesca ilegal, exige que las embarcaciones tengan un dispositivo de monitoreo remoto llamado BMS. Les voy a dejar aquí junto el link para que puedan entrar al otro video que hemos desarrollado explicando qué es el BMS. Sin embargo, la protección personal, la seguridad, el armador, el dueño de la embarcación, sus familiares y a quien consideren pueden tener acceso a monitorear la embarcación. Si tienen algún problema con la máquina, algún problema eléctrico, algún problema con la radio HF o no tienen acceso al celular, siempre tienen el monitoreo satelital. Pueden saber dónde está. En el caso de un naufragio, pueden darle seguimiento a la embarcación y así se pueden evitar infortunios que ocurren actualmente en enmarcaciones que no están equipadas con este tipo de dispositivos. Entonces, no solamente hazlo por cumplir a la autoridad, aunque ese es motivo suficiente, pero hazlo por ti. Hazlo por tu seguridad. Por tu familia. Exacto. Por la tranquilidad de la familia que sepan dónde estás. Dios te bendiga. Esto es Tecnología Marítima. Dios primero. Nos vemos entonces en el próximo video. Cualquier consulta, déjalo en los comentarios. Iván, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!